Hoy bautizan a nuestro hijo, le bautizan, ¿comprendes? No sé ni qué nombre van a ponerle, porque ni a eso tengo ya derecho. Nuestro hijo, Miguel, ya no es nuestro. Lo he dado, quiero decir, que lo he cedido a otras personas. Pero yo no puedo conformarme, Miguel, mi corazón lo necesita y lo llama incesantemente día y noche.